En el folclore y la mitología de todas las culturas del mundo ha habido historias y leyendas de gigantes. Su enorme tamaño evoca inmediatamente visiones de fuerza y habilidades sobrehumanas más allá de la de los humanos de tamaño normal. A lo largo de la historia ha habido historias de estos gigantes caminando entre los hombres. Cabe preguntarse si los mitos se basaron en hechos reales. Ha habido casos médicos reales de gigantes en la vida real y estas personas son los gigantes más famosos que jamás hayan pisado la tierra. El título de hoy es 15 personas gigantes que no creerás que existen. Número 15 Sultan Kozen Este hombre super alto nació en Mardin, una ciudad en el noreste de Turquía, y este granjero turco tiene el récord mundial Guinness del hombre vivo más alto con 2.51 metros. Sin embargo, su tamaño de gigante se debe a un problema bastante complejo. La condición de Kozen se llama acromegalia. Es un trastorno hormonal que se desarrolla cuando la glándula pituitaria produce demasiada hormona del crecimiento. Después de una visita al médico cuando era adolescente, el médico le informó a Kozen que tenía un tumor en la cabeza. Entonces recibió tratamiento para su tumor pituitario y se le proporcionó medicamentos para controlar sus niveles excesivos de la hormona de crecimiento. Y el tratamiento fue eficaz para detener el crecimiento de Kozen, pero aún medía más de 2 metros y medio. Las ventajas de ser alto, dice, es poder ver a gran distancia y poder ayudar a su familia con tareas domésticas, como cambiar bombillas y colgar cortinas. La desventaja era encontrar ropa para sus piernas que miden 1.26 metros y para sus brazos con un largo de manga de 97 centímetros. Los zapatos eran otro problema, y a pesar de su tamaño inusual, Kozen logró encontrar el amor y se casó en 2013. Y debido a su enorme popularidad, ha podido viajar a más de 125 países. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. Tal vez sea cierto lo que dicen, tal vez los opuestos realmente se atraigan. Estos dos humanos que conversan disfrutando de la playa en un día caluroso y soleado pueden tener todo en común, excepto una cosa obvia, su tamaño. Podrían estar pensando, vaya, esa mujer es gigante, o tal vez su primer pensamiento sea, ese tipo es muy bajo, la verdad es que no importa. En la mitología griega, las amazonas eran una raza de mujeres gigantes completamente autosuficientes que vivían en los límites exteriores del mundo conocido. Eran un grupo de mujeres guerreras y cazadoras que igualaban a los hombres en agilidad y fuerza física, en tiro de arco, habilidades para montar y las artes del combate. Sin embargo, su sociedad estaba cerrada para los hombres y solo criaban a sus hijas, ya sea matando a sus hijos o devolviéndolo a sus padres. La heroína de la diosa del cómic Wonder Woman se basa en este mundo mitológico. Quizás la persona alta en esta foto sea en realidad una superheroína también. Quizás ambos lo sean. ¿Qué piensan? Recuerden utilizar el hashtag discurso abierto. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 El Gran Cali Dalip Singh Rana nació en India en 1972 y fue uno de 7 hijos. Nacido con una afección conocida como acromegalia que lo llevó a desarrollar gigantismo a una edad temprana. Con 2.16 metros de alto, Rana se convirtió en oficial de policía en 1993. Al poco tiempo lo convencieron de intentar convertirse en luchador. No pasaría mucho tiempo antes de que su increíble tamaño llamara la atención de los promotores de lucha libre y pronto Rana estaba luchando por todo el mundo. Obtuvo su gran oportunidad en 2006, debutando en la televisión nacional de los Estados Unidos como el Gran Cali. Rana sugirió el nombre del Gran Cali en honor a la diosa Hindu Cali que está asociada con la energía eterna, y desde entonces el Gran Cali se ha convertido en uno de los luchadores más emblemáticos del mundo. Entre su imponente tamaño y sus movimientos característicos, luchó con algunas de las estrellas más importantes de la lucha libre durante su carrera, lo que lo convirtió en uno de los miembros del Salón de la Fama en 2021. Aparecido en 4 películas de Hollywood, 2 de Bollywood y varios programas de televisión. El Gran Cali también es profundamente espiritual, medita todos los días y evita el alcohol y el tabaco. Con 2 horas de entrenamiento con pesas por la mañana y por la noche, todos los días mantiene su tamaño gigante con una dieta vegetariana. Número 13 Jeff Dave Los orígenes de la lucha de brazos se remontan al menos hace 4.000 años en el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios, una sociedad altamente organizada y estructurada, usaban la lucha de brazos para determinar quién tenía los brazos más fuertes, un signo de superioridad y dominio. Jeff Dave de Minnesota se ha ganado el apodo de Popeye por parte de los fanáticos. Los monstruosos antebrazos de este luchador miden 48 centímetros de circunferencia con sus manos lo suficientemente grandes como para agarrar una pelota de baloncesto en cada mano. Dado el tamaño de sus brazos, naturalmente tenía sentido que compitiera en torneos de lucha de brazos. Después de haber tenido un comienzo prometedor en el deporte, Jeff sufrió una lesión durante una competencia que lo llevó a abandonar el deporte prematuramente. Sin embargo, en 2012 Jeff decidió comenzar a competir seriamente de nuevo, esta vez usando su brazo izquierdo. Luego se convirtió en el campeón estatal de Minnesota, lo que lo reservó un boleto para competir en la Liga Mundial de Lucha Libre. Gracias a la Liga Mundial de Lucha de Brazos, compite con gente en todo Estados Unidos, pero ¿por qué sus brazos y manos eran tan grandes? Los expertos realizaron pruebas y buscaron signos de gigantismo y elefantiasis, pero las pruebas demostraron que este no era el caso. Jeff Davis solo tiene brazos enormes por naturaleza. Número 12 Mortesa Mesrad Con poco más de 2 metros y medio de altura, pocas personas en el mundo son tan altas como el señor Mortesa Mesrad de Irán. Y este hombre gigante llevó a su equipo de voleibol al oro paraolímpico en Río hace 5 años. En la final, Irán destruyó a su oponente 59 a 42 y Mesrad anotó 26 puntos con sus feroces remates. Estos atletas paralímpicos juegan agresivamente con las reglas normales del béisbol, excepto que la red tiene poco menos de 1.5 metros de altura. Así que no es de extrañar que este atleta paralímpico pueda llevarse a casa una victoria. Mesrad nació para conseguir el oro en el voleibol. Sin embargo, fue un largo viaje hasta conseguir el oro. Mesrad se fracturó la pelvis en un accidente cuando tenía 16 años, lo que de alguna manera retrasó el crecimiento de su pierna derecha que ahora es de aproximadamente 15 centímetros más corta que la izquierda. También sufre de una rara condición conocida como acromegalia que resulta en brotes de crecimiento anormales. Entonces un día un entrenador vio a Mesrad en la televisión y tuvo una idea. El técnico creía que podía ser un gran deportista paralímpico y tenía razón. Mesrad causó una gran impresión no solo en el juego, sino también entre los fanáticos quienes aplauden cada uno de sus movimientos. Es el hombre más alto de Irán, el paralímpico más alto de la historia y actualmente es el segundo hombre vivo más alto del mundo. Número 11 Bao Jisun En Mongolia también hay gigantes. Bao Jisun nació en 1951 en el seno de una familia de pastores que afirma como muchos mongoles ser descendiente de Gengis Khan, uno de los líderes guerreros más famosos de la historia. Pero este chico también es bastante sobresaliente. Los cinco hermanos de Bao tienen una estatura normal, pero a la edad de 16 años Bao sufrió un misterioso crecimiento acelerado. A la edad de 20 años medía más de 2 metros y medio. En su punto más alto, 2.36 metros, se confirmó que Bao era más alto que el poseedor del récord anterior por solo 2 milímetros y rompió el récord mundial Guinness. En otra ocasión, Bao se convirtió en una sensación mundial después de que usara sus largos brazos para salvar a dos delfines sacando plástico de sus estómagos después de que los instrumentos quirúrgicos fallaran. Un gigante y un héroe. Poco después, el hombre más alto del mundo se casó con una mujer que tenía la mitad de su edad y dos tercios de su altura después de anunciar que sería su esposa en todo el mundo. Después de su inclusión en los récords mundiales Guinness comenzó a buscar novia. A pesar de colocar anuncios en todo el mundo, eligió una mujer de su ciudad natal y después de solo un mes de noviazgo, su esposa aceptó su propuesta. Una gran historia de amor. Número 10 La pareja más alta del mundo La pareja más alta del mundo es la de Sun Mingming y su esposa Zhu Yang, que tienen una altura combinada de 4.27 metros. Fueron medidos oficialmente en Beijing, China en 2013 y se casaron ese mismo año. Conozcan a la pareja más alta del mundo. Él mide 2.36 metros y ella mide 1.88 metros, una combinación perfecta. Y están de acuerdo con ello. Se han asegurado el récord mundial Guinness en 2016 como la pareja casada más alta del mundo, superando a los poseedores del récord anterior por solo 4 centímetros. Y esta pareja son dos atletas célebres. Sun es un jugador de básquet, el más alto del mundo, y Sun juega a handball profesional. Y se conocieron en los Juegos Nacionales de China en 2009. Sun jugó con varios equipos de ligas menores estadounidenses, incluido el equipo USBL Dodge City Legend, el equipo ABA Maryland Night Hawks y el equipo IBL Grand Rapids Flight. También fue seleccionado por los Harlem Globetrotters en 2007, siendo el jugador más alto de su historia en ser seleccionado por ellos, aunque nunca jugaría para ellos. En cuanto a la vida matrimonial, la pareja admitió que las tareas cotidianas como viajar en automóvil o avión pueden ser difíciles, pero los dos ofrecieron su receta para tener un matrimonio feliz y de confianza, diciendo nadie es perfecto, por lo tanto todos deben apoyarse mutuamente a diario. Un buen consejo para todos, los grandes y los pequeños. Número 9 Los pies más grandes del mundo El récord actual de pies más grandes del mundo lo tiene Jason Hernández de Venezuela. Sus pies miden 40 centímetros, lo que lo coloca en una talla 26 de Estados Unidos. No hay un mercado que ofrezca calzado de talla 26. La mayoría de las marcas ofrecen hasta 13 o 14 en zapatos, por lo que no es fácil para Hernández encontrar un nuevo par de zapatos. Si bien los pies más grandes que el promedio pueden hacer que comprar zapatos sea una pesadilla, también pueden ser indicativos de un problema único. Los pies y las manos demasiado grandes se encuentran entre los síntomas asociados con acromegalia, un trastorno hormonal que ocurre cuando la glándula pituitaria produce un exceso de hormona de crecimiento. Hernández, un ávido jugador de básquet, dice que ha tenido problemas para encontrar zapatos que le calzaran desde su infancia. Cuando no pudo encontrar ninguno en su ciudad natal que le quedara bien, Jason tuvo que usar sandalias hechas de neumáticos viejos y tela para llegar a la escuela y a otras responsabilidades. Un zapatero alemán ayudó a equipar a Hernández con un par personalizado y, sin dudar, romper el récord mundial Guinness de pies más grandes le hizo apreciar el tamaño de sus pies. Si bien Hernández tiene el récord de pies más grandes entre los vivos y el récord de pies más grandes es para Robert Wadlow, quien es un zapato talla 37 AA. Sus pies medían 47 centímetros cada uno y vivió desde 1918 hasta 1940. Número 8 Las piernas más largas del mundo Conozcan a Massey Currin de Cedar Park, Texas. Ahora tiene el récord por tener las piernas más largas del mundo para una mujer y las piernas más largas para un adolescente de 17 años según los récords mundiales Guinness. Ella estaba en la escuela primaria cuando sus médicos predijeron que llegaría a medir 1.93 metros de estatura como adulta. Ella superó esa estimación en séptimo grado. Las piernas de Currin miden alrededor de 1.93 metros cada una. La mayor parte de la estatura humana está determinada por la genética, mientras que alrededor del 20% puede verse influenciado por la nutrición, la calidad de la atención médica y otros factores ambientales. Los médicos pueden estimar la altura que alcanzará un niño cuando sea adulto mediante varios métodos comenzando con una fórmula simple que incluye la altura de sus padres. Una forma más sofisticada es un estudio de la edad ósea que realizan mediante una radiografía tomada de la mano del niño que muestra cuánto le queda por crecer a un cuerpo joven. La residente de Cedar Park ahora mide 2.08 metros de alto y sus piernas representan el 60% de su altura total. La pierna izquierda de Currin mide 1.4 metros, mientras que su pierna derecha mide algunos milímetros más. La adolescente que se destaca por encima de otras personas ha traído la atención mundial desde que se anunció la noticia de sus extremidades en todo el mundo. Número 7. Kewal Shields. Su primer nombre, pronunciado Kaigul, es quizás profético. Es un nombre Swahili, dice Shields. Me han dicho que significa el único, lo cual es algo apropiado. Este ex vendedor de autos de 30 años, entusiasta de los deportes y fanático de la música, vive en Pascoe Ball South, en Melbourne, Australia. Este gigante mide 2 metros y medio de altura. Shields tiene aproximadamente la misma altura que una hembra de elefante asiático. Para cuando estaba en sexto grado, medía más de 1.8 metros de altura. Kewal Shields ha ocupado el manto del hombre más alto de Australia desde 2017. Pero entonces, ¿de dónde viene esa altura? De su herencia, por supuesto. Su difunto padre medía 1.93 metros, mientras que su madre mide 1.8 metros de altura. La altura es básicamente una función de cuánto se largan nuestros huesos más largos durante la niñez y la adolescencia. Este proceso de crecimiento está impulsado por una red de genes de los cuales solo se comprende el 20%. Hay quizás 700 variantes genéticas identificadas en juego. Mientras viajaba por los Estados Unidos, un entrenador lo vio en las calles y Shields terminó jugando baloncesto en una pequeña universidad de la pequeña ciudad de Ihoua con una beca completa. Nunca logró jugar como profesional, pero él ama el juego y aún lo juega de forma recreativa como centro estrella en los Craigieburn Eagles de Melbourne. Pero entonces, ¿cuáles son las probabilidades de ser tan alto como Shields? 1 en 24.6 millones. Número 6 Yao Defen Nacida de agricultores pobres en la ciudad de Liguán en China, Yao Defen medida alrededor de 1.88 metros de altura a la edad de 11 años. Fue a ver a un médico a la edad de 15 años para abordar su alarmante crecimiento acelerado. A menudo estos aumentos repentinos de la hormona del crecimiento pueden tener ramificaciones complicadas para la salud. Los médicos diagnosticaron a Yao con una condición llamada gigantismo. Un tumor grande en la glándula pituitaria del cerebro libera demasiadas hormonas del crecimiento y provoca un crecimiento excesivo. Para comprender la diferencia, el gigantismo significa que la hormona del crecimiento hace efecto antes de que se cierren las placas de crecimiento y en la cromegalia la hormona del crecimiento actuó después de que las placas de crecimiento se han cerrado. Pero la suerte estaba a punto de cambiar para esta mujer gigante. Después de que un programa de televisión filmara un documental sobre ella, Yao recaudó suficiente dinero para someterse a la cirugía que necesitaba. Dos médicos destacados extirparon el tumor y su hormona de crecimiento se ralentizó mucho aunque siguió siendo un problema. Sin embargo, en su regreso a casa todavía podía caminar con muletas sin la ayuda de otras personas. Los expertos tenían grandes esperanzas de mejorar su condición lo suficiente como para someterse a más cirugías, pero desafortunadamente la mujer más alta del mundo, según lo verificado por los récords mundiales Guinness, murió a la edad de 40 años en 2012. Número 5 Igor Bobkovinsky Igor Bobkovinsky nació el 18 de septiembre de 1982 y es un estudiante de derecho y actor ucraniano estadounidense mejor conocido por ser la persona más alta que vive actualmente en los Estados Unidos. 2.34 metros de altura y un peso de 172 kilos. Originario de Ucrania, Igor se mudó a Rochester, Minnesota en 1989 a la edad de 7 años. En ese momento ya medía al menos 1.8 metros de altura. La altura de Igor se ha atribuido a que un tumor presiona su glándula pituitaria, lo que hace que su cuerpo libere grandes cantidades de hormonas de crecimiento, pero aprendió a usar su altura extrema a su favor y se convirtió en una celebridad. Igor actúa en comerciales y películas, en particular en la película de comedia Holtz Palsz de 2011 y también se convirtió en una sensación viral por llevar una camiseta que decía el partidario de Obama más grande del mundo durante las históricas elecciones del expresidente. También es la persona más alta de dos países viva, Estados Unidos y Ucrania. En 2013, Igor se unió a la cantante Zlata Ognevich como parte de la actuación de Ucrania en el festival de la canción de Eurovisión. Parecía estar en una buena racha, pero desafortunadamente en 2019 Igor reveló que estaba en tratamiento por una afección cardíaca. Igor necesitaba una operación para reparar una afección de la válvula con la que nació. Número 4 Brahim Takioula Brahim Takioula, nacido el 26 de enero de 1982 en Huelguín, Marruecos. Es un hombre marroquí que anteriormente ostentaba el récord mundial de los pies más grandes y es oficialmente la segunda persona viva más alta. A la edad de 18 años, el médico de su escuela le había pedido que se hiciera un análisis de sangre debido a su tamaño inusual. En un solo año tuvo un crecimiento acelerado de un metro de altura. Después de obtener su título universitario en geografía, un médico llevó a Brahim a París para recibir tratamiento. Su tratamiento fue exitoso ya que le extirparon el tumor y el nivel de la hormona del crecimiento en sangre se normalizó. Con una altura de 2.46 metros, Takioula es la segunda persona viva más alta detrás de Sultan Kousens de Turquía y empatada con Morteza Mesrat de Irán en los récords mundiales guinés. También confirmaron en ese momento que tenía los pies más grandes del mundo. Este hombre de 29 años tiene un pie izquierdo que mide 38 centímetros de largo, mientras que el derecho mide unos milímetros menos. Takioula trabaja unos 80 kilómetros al norte de París. Brahim no puede pararse derecho en el pequeño piso que comparte con su madre en los suburbios de París. Tiene dificultades para subirse a los taxis o al tren y nunca puede moverse sin llamar la atención del resto. Número 3 El hombre más alto de Japón Yasutama, Okayama, no se dedicó al baloncesto hasta los 18 años. Como estudiante de primer año de la universidad, Okayama se fue a los Estados Unidos en 1975. Allí asistió a la escuela durante dos años en la Universidad de Portland, donde se unió al equipo de baloncesto masculino. Fue allí donde los médicos del equipo le diagnosticaron una afección conocida como gigantismo. Después de regresar a Japón, los médicos pudieron tratar con éxito su condición y pronto comenzó a jugar en la liga de baloncesto de Japón. Sin embargo, Okayama todavía estaba recibiendo cierto interés por parte de los cazatalentos de la NBA, particularmente de los Golden State Warriors, y finalmente seleccionaron a Okayama en el draft de la NBA de 1981. A pesar de no haber jugado nunca un solo partido, Okayama todavía tenía lugar en la historia de la NBA. Con 2.33 metros sigue siendo el jugador más alto jamás seleccionado por la NBA. Al final, Okayama tuvo una gran carrera en la liga japonesa de baloncesto. Gio a su equipo la victoria del campeonato en la temporada de 1982-1983 al tiempo que se llevó a la casa los honores de MVP. Sin embargo, vale la pena señalar que Okayama no fue el primer atleta japonés en jugar baloncesto profesional en los Estados Unidos. En 1947, los New York Knicks seleccionaron al jugador japonés Wataru Misaka, quien jugó un total de tres partidos para ellos. Número 2. Sandy Allen. Apareció en la película de Fellini Casanova, en la película para televisión Saijo y en un documental canadiense estadounidense llamado Being Different. La banda neozelandesa Split Ends incluso escribió una canción sobre ella en su álbum de 1982. Sandy Allen era una mujer estadounidense reconocida por los récords mundiales guinés como la mujer más alta del mundo. Ella medía 2.31 metros de alto y aprovechó eso para la publicidad. Sandy voló a Los Ángeles para ser entrevistada en programas de televisión. Poco después, un agente la contactó para un papel en una película de Fellini y ella se fue a Italia. Recorrió el campo con el director y su esposa, tomó su primera copa de vino, vio a Bianca Jagger en el set y se quedó en la mansión de Roman Polanski con Donald Sutherland. Allen recorrió el Vaticano y allí, sobre los adoquines, los soldados y los turistas quedaron asombrados. Su altura se debió a un tumor en la glándula pituitaria que hizo que liberara la hormona del crecimiento de manera incontrolable entre 200 y 1000 veces la tasa normal. Aunque a lo largo de los años, otras mujeres se han apoderado del título de la mujer más alta del mundo, Allen lo mantuvo durante los últimos 16 años de su vida. ¡Y qué vida que ha tenido! Número 1 Robert Wadlow Nacido el 22 de febrero de 1918 en Alton, Illinois, Robert Wadlow mostró un gran crecimiento poco después de nacer y a los 8 años era más alto que su propio padre con 1,8 metros de altura. Cuando se unió a los Boy Scout a los 13 años, había crecido hasta medir 2.23 metros de alto y pronto Wadlow se hizo conocido como el gigante de Alton. Medía 2.54 metros cuando se graduó en la escuela secundaria y pronto realizó una gira por el país como artista estrella con el circo Ringling Brothers. Con una medida de 2.71 metros de la cabeza a los pies, Robert Wadlow fue el hombre más alto que jamás haya vivido. Incluso los contendientes de hoy por el título de la persona más alta del mundo ni siquiera se acercan a él. Los médicos creen que si hubiera vivido más de 22 años, habría medido más de 2.75 metros de altura. Sin embargo, el crecimiento de Wadlow fue extremadamente agotador para su cuerpo. Con un cuerpo tan grande, muchos de los órganos y sistemas biológicos de Wadlow tenían problemas para mantenerse saludables. Sus piernas luchaban por soportar su gran peso y se vio obligado a usar aparatos ortopédicos y un bastón. Pesaba más de 200 kilos cuando murió y debido a que Wadlow era tan querido, su familia lo enterró en un ataúd de acero de 3.2 metros encerrado en una bóveda de concreto pesado, no queriendo que su cuerpo fuera robado como los de otros gigantes famosos.